Corona, todo con medida. Con goles, pero sobre todo porque el equipo sigue sumando de tres, entonces estamos muy comprometidos con el equipo, se ve en Tijuana, todos corrimos, todos metimos en una cancha muy difícil y muy contentos por el esfuerzo del equipo. Sí, eso sería increíble que hubiera un llamado, es un sueño siempre jugar en la selección, pero hay que trabajar, todavía falta mucho, como lo comenté, van tres partidos, viene un partido muy importante que es contra Cruz Azul, el campeón de visita y hay que ir por los tres puntos allá en el Azteca. Va a ser un muy buen partido, también se vio en la liguilla pasada en cuarto de final, fueron dos partidos muy fuertes, muy dinámicos, a la gente le gustó mucho lo que se vio y creo que va a ser un partido muy parecido, mucho de vuelta, mucho roce en media cancha y vamos a tener que estar muy ordenados atrás, mantenerse otra vez atrás como en Tijuana y buscar ganar, que tenemos muy buena ofensiva. Mucha humildad, mucho trabajo, como lo comenté, llevarla tranquilo, no llevamos nada hasta ahorita, tres partidos es muy poco, pero sí nos da mucha confianza lo que hemos hecho estas tres jornadas, seguir con ese paso, ir mejorando lo que nos hace falta y tener mucha fe en este equipo. Ahora se vio mucha gente en Tijuana, había muchas partes que había mucha gente con camisa roja, eso me llevó mucha alegría y sabemos que estamos cerca de Toluca, México, entonces estoy seguro que va a haber el apoyo como siempre de esta gran afición. Gracias. Gracias. Gracias.